por el ámbito federal. Vamos a iniciar con presidencia de la república. El señor presidente Enrique Peña Nieto se reunió el día de hoy con periodistas para explicarles en cuanto al tema de las gasolinas. La información la tiene Diego Rivero. El presidente Enrique Peña Nieto sostuvo este mediodía un encuentro con un grupo diverso de periodistas en la residencia oficial de Los Pinos para abordar el cambio de fórmula con el que se calculará el precio de las gasolinas tras su liberación. En el encuentro estuvieron representantes de distintos medios de comunicación como Televisa, Imagen TV, Grupo Fórmula, Milenio Televisión, Noticias MBS, TV Azteca, Pictoline, Animal Político y Uno TV. Del lado del gabinete presidencial participaron José Antonio Mid, secretario de Hacienda, Alejandra Lagunes, encargada de la estrategia digital, el vocero presidencial Eduardo Sánchez y el encargado de la oficina de la presidencia Francisco Guzmán, así como José Antonio González Anaya, titular de Petróleos Mexicanos. Con información de agencias para el punto crítico, Diego Rivero. Lo que se explicó en esta conferencia es que los precios de la gasolina están sujetos al valor del crudo a nivel internacional, los procesos de refinación, los porcentajes de utilidad que tienen quienes venden de manera directa al usuario final las gasolinas y por el otro lado los impuestos. Esto hace el paquete que complementa los costos reales de la gasolina para los consumidores finales. El día sábado se tenía planteado un incremento del precio de las gasolinas a todos los usuarios, como usted, como yo, pero sin embargo hubo una reducción de dos centavitos. Dice que algo es algo peor, dijo un calvo. Vámonos a la Cámara de Senadores. Desde la Cámara de Senadores.